Música Música Mi negra mal es la cumbia y con un bote de cerveza Mi negra mal es la cumbia y con un bote de cerveza Lleva la mano sobrecita, cuando lo hago en la cabeza Se baila muy despacito, cuando lo debes de cerveza Pueden mover la cintura, los hombros y las caderas Pueden mover la cintura, los hombros y las caderas Tengo la cabeza firme, cuando lo tengo que es negra Tengo la cabeza firme, cuando lo tengo que es negra ¡Uy, sa! Y con un bote de cerveza, vamos a empezar la fiesta Un bote de cerveza, vamos a empezar la fiesta ¡Uy! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.